Esto que escuchan ahora mismo es mi voz. Es mi voz tratando de explicarse, de hacerle llegar a una emoción. Con su ceguera habitual, trata la prosa de llevarles al centro exacto de aquello que le hizo cambiar su ser, y sufre por hacerles ver y sentir aquello. Ay, palabra, que condena la tuya, la de tener que acercar del mundo latente esa imagen borrosa que tan solo duró un instante. Que condena la tuya, palabra mía, la de haber viajado hasta las orbes infantiles y tener que traernos testamento. Qué miseria tuya, poesía mía, la de tener que testificar un imposible. Estás triste, poesía mía. Esa imagen borrosa ya se difuminó entre tus manos, ¿verdad? Y no la pudiste agarrar. ¿Cómo definir algo? Me preguntas. ¿Cómo describir algo que se transforma mientras lo escribes? ¿Cómo decir algo que te transforma mientras lo escribes? ¿Cómo explicar un atardecer? Si es el atardecer el que te está explicando a ti. Sé que por mucho que lo quiera no voy a llegar a describir lo que intento decir. Quizás porque de lo que hablo no, no usa vestido. Ruido. Todo es ruido. Mi voz es ruido. La luz es ruido. La poesía también es ruido. Dicen que hay ruidos que tienen la cualidad de eco. Mis palabras son ruido, pero cuando te las digo, amor, tus ojos se hacen eco. Entonces siento la complicidad de dos almas inquietas que conocen el juego del ego disfrazado de ruido y la escasez de palabras y tan solo se observan cúmplices sus miradas sabiendo que todo es ruido. Eres tan sutil, tan elegante, amigo mío. Tengo bien observado que hay momentos en el día donde las personas nos damos cuenta de este juego del ruido. Momentos de un día donde dejamos de vivir dentro de un reloj y la vida de pronto nos lanza un silbido y quedamos inmóviles, absortos, muros, atentos a un motivo cualquiera. Presentes. Vivos. Ruido. Velo. Prejuicio. Interferencia. Constantemente ruido. Ruido cuando digo no puedo amar porque antes fallé. Ruido cuando digo no puedo porque ese sueño no es para mí.